Hola José, me gusta este trabajo, esta obra artística, el color, la forma, el concepto. Bueno, chévere, porque la verdad es que aquí dándole los últimos toquecitos a este trabajo que va para la exposición de la convocatoria que nos hizo el Ministerio de Cultura. Claramente sí. Ahí invité a Sergio para que nos ayude en esto. Bueno, qué chévere que Sergio venga por acá y comparta con nosotros esta experiencia. Así es. Maestro, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todas las cosas? Hablando. Cuénteme, mi hermano. ¿Entonces me han enfocado o qué? Totalmente. ¿Cómo van? ¿Qué andan? Veo que hay bastante arte. Sí, es que terminando ya es dándole los últimos toques a este trabajo que va para la exposición que tenemos entre Teo y yo en estos días. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Y eso de qué va la exposición? De una convocatoria que ganamos de Comparte lo que somos. Ah, entiendo, del Ministerio de Cultura. Así es. ¿Y de qué trata el proyecto? Bueno, este proyecto trata de hacer un evento expositivo de arte, sobre todo en este momento de resiliencia, que así precisamente se llama la exposición. ¿Poderosa esa palabra, Raro? Poderosa porque significa o simboliza en que como los seres humanos o todas las personas nos reinventamos o buscamos la manera como de salir de los momentos difíciles. Así es. Entiendo, entiendo. ¿Y dónde será? ¿Cómo será? Bueno, tenemos un lugar muy especial aquí en Cincelejo, se llama Restaurante Mapalé. Tiene un ambiente artístico muy agradable y nos gustó hacer esta propuesta ahí, precisamente por ese ambiente que ellos manejan. Entiendo. ¿Y cuándo sería el evento? Bueno, el evento ya lo tenemos definido para el 18 de noviembre. No solamente va a ser la exposición, la idea es que en la exposición pues también podamos alternarlo con otras actividades culturales, pero obviamente que la actividad principal va a ser la exposición y lo otro es un show de una artista muy buena de aquí de Cincelejo. Esperemos que muchas personas nos acompañen ese día allá y que sea del agrado de todos. Entiendo. ¿Y será solamente presencial o habrá forma de verlo de manera virtual? Bueno, es presencial y también es virtual. Lo vamos a transmitir por la página de Artistas Unidos para que todas las personas puedan ver este evento. Interesante, chévere. Y bueno, ¿y cuántas obras llevarán? Bueno, Teo lleva unas seis obras en formato grande más o menos y las mías también son en formatos variados. La idea es tener unas seis obras aproximadamente cada uno. Y bueno, el concepto de Teo es un concepto costumbrista, figurativo, realista. El mío es también un poco más escléctico en ese sentido porque llevo unas pinturas figurativas y llevo algunas abstractas. Entonces la idea es complementar esos dos estilos, esas dos formas de percibir el mundo y percibir nuestras realidades y llevárselo al público para que lo disfruten. Entiendo. ¿Y será entrada libre? Bueno, tenemos contemplado un grupo en el cual deben de llamar, contactar con anterioridad para que tengan su espacio y no se pierdan esta posición que va a estar muy bueno. Eso estoy completamente seguro. Se ve muy bien. Bueno, entonces los veo allá. Claro que sí, Sergio. Y gracias por acompañarnos aquí a nosotros a proyectar este proceso y acompáñanos en todo esto. ¿A las 7 de la noche entonces? Sí, a las 7 de la noche, jueves 18. Jueves 18 a las 7 de la noche. Sí. ¿Y dónde queda Mapalén? Bueno, eso queda en el barrio El Socorro para darle una información más exacta. Donde está el monumento de La Iguana es la calle que entra hacia El Socorro. Más o menos unas tres locales después de La Iguana. Así que aquí en Cencelejo pues las cosas son así, así que ya ustedes saben, ubíquense ahí. Después de La Iguana, calle El Socorro, tres locales después de La Iguana. Listo, entonces nos vemos allá. Muchísimas gracias por invitarme. Esperamos a todos a que nos acompañen en este MAG90. Bien. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. La Nanode and Iguana ¿Cuál es uno? Gracias.